Ángela Aguilar habla de Peso Pluma diciendo una anécdota que estuvo sucediendo cuando Peso Pluma la estuvo saludando y que fue Peso Pluma el que la buscó, el que estaba interesado por Ángela Aguilar, el que quería hablar con Ángela Aguilar y es que después de que pues Pepe Aguilar su papá estuvo hablando en un momento cuando pues recalcó y pues afirmó que Peso Pluma era uno de los cantantes que en estos momentos era el del momento y que ahora en estos tiempos pues era pues parte de que pues ahora está de moda los corridos tumbados que pues la verdad todos supimos que Pepe Aguilar se había expresado muy bien de Peso Pluma y que pues obviamente pues son otros tiempos. Pues ella habló acerca de cómo Peso Pluma se acercó a ella así que les dejo el videito y escuchen lo que Ángela Aguilar les estuvo contando. Ah, este es Peso Pluma. El canto de Yabay, ¿sí? Sí, él me cae bien. Bueno, una anécdota que tengo es que estábamos en los Latin AMAs, él y yo, y yo estaba a punto de ensayar y de repente llega su escolta y me dice, me toca y me dice, el señor Peso Pluma quiere hablar con usted. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso ya? ¿Qué es eso con él? Bueno, el hija fue venir a platicar conmigo y me saludó y nada más me dijo que estaba muy contenta de estar ahí y así me hubo una buena hora. Pero mira esto, o sea, él te buscó a ti y eso ya es un peso. A mí yo nada más conté esta historia porque me encantó que dijo su escolta, el señor Peso Pluma. O sea, me da mucha risa eso, pero bueno. ¿Y piensas grabar algo con él? ¿Te animarías? Yo creo que puede ser algún día. Yo nunca voy a decir que no, porque si digo que no, ¿qué tal si me cobo mis palabras? Y es que ahí en esa entrevista, pues todos nos dimos cuenta que Ángel Aguilar, pues no le importó que fuera Peso Pluma, simplemente le dio mucha gracia, pero pues sabemos que Peso Pluma es el de momento y que sabemos que pues quién no quisiera hablar o que Peso Pluma por lo menos supiera de tu existencia. O sea, obviamente en ese momento Ángel Aguilar estaba súper emocionado porque Peso Pluma, pues sí, aunque no supimos de que pues quizás sí se saludaron y todo, pues hasta ahora en esa entrevista que Ángela estuvo aclarando que cuando saludó a Peso Pluma, así que qué opinan ustedes.